Música 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 Bueno, pues... Hola Que ya me estás arreglando el pelo Es que tienes una cosa aquí blanca Blanca? Joder que bien empezamos Estoy viendo el pelo seguro Cállate Ella es la voz misteriosa Se llama... Como te llamas? Que no me acuerdo como era Benifasta Se llama Benifasta La podemos llamar Fasta O Fasti Fasti que feo Que da como de fastidiar Que es lo que tu haces constantemente Que dice? Llevaba mucho tiempo Llevaba mucho tiempo en la sombra Metida en una cueva Y ella me rescato Ella no es youtuber Ni nada de eso Ella no viene del mundo de youtube Así que... He decidido... Como ella no sabe del mundo de youtube y tal He decidido hacerle una especie de test youtuber Para ponerme en ridículo Correcto Lo que tu sientes es una obsesión Entonces tengo que apuntaos A ver si lo encuentro Tenia apuntados Es que para que las cierras? Pues yo que se Le voy a hacer un pequeño test youtuber La bateria esta parpadeando y esto me pone nerviosa Pero bueno... Te voy a preguntar varios nombres Y me vas a decir si sabes quienes son Y que hacen Vale? Y que hacen? Si que hacen en sus canales Vale Osea en su vida privada no hace falta no? En su vida privada eso ya queda igual Vale Ve empezamos PewDiePie Sabes quien es? No Que te dice su nombre? Que crees que hace en su canal? Como se llama? PewDiePie PewDiePie Yo que se? Música? No se algo tendre que decir no? Tu dices que hace música? Pues si o eso o malabares con monos Este chaval hace gameplays Y es el canal con mas suscriptores de youtube Del mundo entero? Del mundo entero Cágate Penuquero Segundo canal Bromafonica Bromafonica Mmm Que hara? Mmm Saltar desde trampolines Si o no? Bromas telefónicas? O? Sabes quien es? No Lo conoces? Lo conozco? Ademas en persona Quien es? Te doy una pista Vale Zeta Zeta? Juanma Jajajaja Si? Así se llama su canal a pesar de que El se llame Juanmasaurus Cuando se abrió su canal Pues estaría borracho o algo Y lo llamo Bromafonica Siguiente Rubius Rubius me suena Me suena Este es un chico que Hace Vídeos? Normal? Vídeos? 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 En Youtube? Que cosa? Si, si Me ha dado por ahí sabes? Como tu Sabes? Vídeos así normales No Bueno yo tengo un canal en el que hago cosas como el pero no No Hace gameplays Otro también? Si Joder que el mundo va into Y es el canal con más suscriptores de España El otro era del mundo no? Si el otro es del mundo Y luego me voy quedando con las cosas J pelirrojo J pelirrojo es un tío que es pelirrojo Que este chico sale en un anuncio de la tele No? Si Haciendo que? Joder o algo así Si Si Pero no conoces su canal? Nunca he visto un vídeo suyo creo Pero lo conoces Bueno espérate espérate Vi un vídeo suyo una vez de una canción con su hermano puede ser? Seguramente También pelirrojo Muy bien Adelita Power Adelita Power No se que vídeos hace Se quien es pero no se que vídeos hace Que crees que hace? Pues creo que hace Que claro Que crees que hace? Pues yo que se Pues que te sugiere el nombre? Adelita Power Power de Yo que se? Pues de poder 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 hacer cualquier cosa Es que claro Fijate como Le saca ahí Todo Y razonando Muy bien Muy bien Se me ha echado Muy bien Willyrex Willyrex Este me suena Este me suena Willyrex Hace gameplays Oh Muy bien Muy bien Muy bien Oh Es que llevo un anillo sabes? Desahogada Desahogada esa se quien es Bueno se quien es no lo he visto nunca Nadie lo he visto Pero si hombre tendra familia no? Y amigos y esas cosas Está todo el día escondida en la habitación No te imaginas tia? Haciendo videos Haciendo videos Se los pasa por la ranura De debajo de la puerta Hija A su madre Pica la puerta Y tiene una ranura hecha en la puerta para la bandeja de comidas Hace videos de doblaje No? Porque tiene una voz Tiene una voz muy guay Muy guay Chinchetto Chinchetto No tengo ni idea Y como me preguntes de que hace videos Y lo tengo que adivinar Ya te digo yo de que va a ser Hace videos de chinchetas Te imaginas un video entero de por ejemplo 6 minutos grabando chinchetas? Pues podria ser incluso viral Fijate lo que te digo Asi esta el nivel Asi esta el nivel mi amor Asi va el mundo Mellow games Mellow games Es de cana Esa tia es una puta Hace gameplays no? Si Y quien es? Una zorrita cualquiera Que no que es roma mi amor Ya se que eres tu Vale Ah bueno es que este lo conoces seguro Hola soy Germán Si Me ha hablado un montón de Hola soy Germán Si vale me gusta mucho Germán Te gusta mucho Germán? Si Vale Creo que el test lo has pasado y ademas lo has aprobado tia Me ha sorprendido Toma cual es mi premio? Un beso No? No que era un premio Creo que un beso es el mayor premio No Que puedes tener de mi? Y eso para que lo haces? Para sincronizar Vale Empiezo muy bien en plan Vale Hola Lo primero Bueno pues creo que ha pasado con Greces El test youtuber Ya conocéis a la voz misteriosa Ya le habéis puesto cara Eh Yo también De hecho ni yo la había visto hasta ahora Que guapa eres No? De las tonterías Esta es la voz misteriosa A.k.a. Nuria A.k.a. putita No putita no Si Putita no Un poquito No Hombre tu que quieres que me vaya llamando putita la gente por la calle? No No la de mi es putita que reviento Eres tú putita Y yo Si 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 En mis ratos ¿Quieres que? Pero cobro eh En Melo More estoy haciendo vlogs diarios En los cuales quizás aparece ella si yo quiero Que si no 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 si yo quiero que es distinto Ay Ay Angélico Angélico Pues ahora me voy a esconder Cada vez Ahora volvamos a tu cueva no? Cada vez que acabe me voy a esconder en la puta cueva Ahora vas a volver a la cueva Me cago en la Pues lo dicho En Melo More hay videos diarios Cada día a las 6 Os podéis suscribir si queréis Ha rimado Con lo cual es verdad Es mi teoría Te lo he explicado alguna vez? Ya te la explicaré Que si rima es verdad? Si No Pues ya te la explicaré Vale Mira que apretable os habéis fijado alguna vez? Yo tengo Que tiene los mofletes mas apretables del planeta entero Mira, 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 mira Mira La verdad es que si tengo unos mofletes bastante Ay que me pongo nerviosa Muchas gracias por ver este video Le podríais dar a me gusta Si os ha gustado Si queréis mas videos Por mi Podría ser mi premio La verdad es Ah mira ves El premio por haber acertado mas o menos Haber pasado el test youtuber Le podéis dar a me gusta Mira la que contenta se pone Revivarte nada más que añadir Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos el próximo lunes Y cada día en Melogmore Y de lunes a viernes en Melogames Y ya está, y en Twitter y Facebook y todas esas cosas Lo dicho, adiós Nos vemos el lunes, chao No voy a la cámara pero vamos como que Tienes un color como caoba hoy Es que con el reflejo Si me ve caoba Que guay Luego vamos al cine